¿Verdad? Tú no sirves, tú no estás haciendo nada, lo que estás haciendo no vale la pena, nadie te está viendo, nadie, nada, tú no cuentas, tú eres un cero a la izquierda. Ahora, la pregunta es, ¿y si yo soy tan cero a la izquierda, por qué él se toma la molestia de venir a decirnos eso? ¿Por qué él se toma la molestia, si tiene tantas cosas que hacer y todo, de venir, sacar tiempo y decirnos esas cosas? ¿Qué dice la palabra? Que él es un mentiroso, él es mentiroso y homicida desde el principio, así que recuerda, tú eres la Biblia viviente, fuerza y ánimo. Gracias.